Yo, bienvenido a otro episodio de Podcast para Productores. Espero que todos se encuentren bien. Este que te habla es Drama Belly. Como siempre, aquí me acompañan mis co-hosts Nailu y Lexi Co. ¡Huepa, corillo! Dime los dramas que traemos hoy. Estamos activos hoy, estamos activos, vamos ready para episodio número 5. Antes de empezar este episodio número 5, le enviamos saludos al auspiciador de este podcast, a Baby Audio. Baby Audio tiene unos plugins económicos para productores y también para ingenieros de sonido. Si necesitas plugins económicos, tales como compresores, reverse, entre otros, para darle otro sazón a la mezcla de tus beats y voces, no dudes en visitar a la página de Baby Audio. Métete, métete. Gratis, gratis. Bájalo tuyo, llena ese disco duro. El enlace estará en la descripción del video. Tienes que aprovechar la hora que Baby Audio está regalando un plugin llamado Magic Switch. Entra a la página de ellos y siga las instrucciones para que puedas bajar el Magic Switch gratis. ¡Coño, gratis! Gratis. No todos los días se regala algo y esta es la segunda semana que escuchamos que estás regalando, así que aprovecha antes de que te lo cobren. Bájalo ahora. Exacto. Nailu, yo creo que hay un par de gente que estuvieron escribiéndote, ¿verdad? Preguntando sobre las librerías. Sí, me han escrito un par de veces en estos días. Hay unas librerías gratis en la página de Yo soy productor de YouTube. Vamos a ponerle el enlace arriba para que puedan entrar y bajar a las librerías gratis. So, si necesitas tembó, loops de reggaetón, entra ahí para que las bajes. Si estás viendo este podcast y aún no estás suscrito, suscríbete, comenta y danos like. Comparte el video. También lo puedes escuchar en formatos de audio en todas las plataformas digitales. ¿Estamos ready? Ya saben, sí. No hemos empezado este y ya estás regalando dos cosas, así que va a ver. Empezó bien la vuelta. Vamos bien. Hoy tenemos un podcast que muchos de nuestros seguidores están pendientes. La parte 2 de viendo los estudios y escuchando los beats de nuestros seguidores. Acuérdense, hacemos esto para ayudarles a exponer el talento de los productores. Si quieres promocionar tus beats en la parte 3, envía tus beats y la foto de tu estudio a podcastparaproductores.gmail.com ¿Estamos ready para escuchar la parte 2? Vamos para allá. Yo no sabía que hoy era el día de escuchar los beats. Vamos para el mambo. La parte 2 es que están fundiendo los emails, papá. Eso es, eso es. No tienen nada parado. Vamos ready. Vamos a empezar el mambo. El primer productor que tenemos se llama Dímelo Shark. No tenemos de dónde es. El tiburón. Exacto. Es bien importante poner de dónde son, dónde representan el lugar. Tú me entiendes, porque ahora mismo no sabemos dónde es el hombre. Dímelo Shark. Dímelo Shark. Nos pones abajo de dónde eres para que la gente sepa de dónde eres. Exacto. Bien importante. Zumba, zumba. Vamos allá. Otro día de ritmo, eh. Vamos a escuchar el corillo, eh. Hey. Reggaetoncito. Creo que sí. Batería Moderna. Acceptímelo Shark. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene buen sonido aquí El Idealista, ¿verdad que se llama el hombre? El Idealista Muy bien Me gustó la pista Se escucha bien Le voy a decir algún consejo Que escuché Entre el Aerobeid Y el kick, lo mismo que hablé con el reggaetón En par de veces Vi que estaba compitiendo mucho el kick con el Aerobeid Cuando el kick estaba dando Cuando el Aerobeid estaba prendido no se escuchaba el kick Porque dominaba el Aerobeid No sé si se dieron cuenta Sí, es verdad Yo escuché que se perdía el kick Cuando el Aerobeid sonaba Se perdía el kick Lo único consejo que le doy a él es que haga un slide change Y que el Aerobeid baje Para que el kick sobresalga Y después baje de nuevo El side change Suba y se escuche el Aerobeid Y así sobresale Y rompe como tal la barrera Para que el kick se escuche Y el Aerobeid esté presente como sea también Lo único que le diría Pero está claro Mira, se escucha muy bien El beat Lo único que te diría Ese es el único consejo que te digo Ya está La mezcla se escucha bien Me gustó el Aerobeid Ese es el único consejo Me gustó cuando El slide casi el Aerobeid El slide ese El reverse Aerobeid Muy duro Saludos El idealista Desde España Sigue metiéndole Está representando Sí Vamos a ver el estudio Zumba, zumba Sí Ah, tiene KRK Ahí está el estudio Tiene la Yamaha Tiene la Yamaha Tiene la Polo Y la Polito Ese mini Parece un Acaio Eso es un Acaio Creo Ok, tenemos aquí las especificaciones Tengo la laptop Una MSI GL73 8RD Un i7 De CPU 32 de RAM 250 GB De SSD Y un TB Adicional De disco duro Interno Interno Pero interno Pero de la misma Interno Pero externo Internal Tiene dos discos duros externo Western Digital De 500 Y un Seagate De 250 Bien importante Tener el disco duro Porque tiene que dar backup De esos De esos instrumentales De las datas D.O.W. Usa FL Studio Y Cubate Tarjeta de sonido Un Apolo Twin USB Windows Manqueado Los monitores de estudio Los Careca 5 Y los Yamaha 5 La Riscola Le tiene audio técnica Dynamic Stereo A.T.H. 7300 Dice que duran una eternidad Y que son bien buenos Los audio técnicas Dynamic Stereo Otra recomendación Para la gente Que quiere Controladores MIDI Tiene el M-Audio Oxygen 49 Para su gusto Tiene la calidad Excelente M-Audio Mini 25 Muchas gracias Muchas gracias El Idealista Desde España Tremendo Setup Que tienes ahí Sigue representando Gracias por enviarnos El estudio Y tu instrumental Próximo Tenemos a Eric G De donde Eric Tampoco tenemos Donde De que Eric Pállame Tato Corillo Tienen que estar Escribiendo De donde es que vienen Para que la gente sepa Y puedan contactarlo Ustedes O que sepan De que área Personas que sean Del mismo país Puedan decir Oh Este chomaquito De acá también Vamos a tratar de contactarlo Y apoyarlo Tu me entiendes Si ven esa información Así que con esta Yo soy productor Y en los comentarios Déjanos saber Donde eres Eric Vamos a escuchar El nariz De Eric Eric G Es Eric G Me on the beat Tiene todos los mundos Un poco Eric G Ahí tenemos a Eric G Que el chomaquito Le meta ahí Eso es como Un house Yo también trabajo Ese estilo de música Le diría Un par de consejos Que le diría a él Para mejora De lo que es La calidad del sonido Porque se escucha Muy bien Pero en cuestión De sonido Yo creo que Estaba limpiando El piano Había un par de cosas Que estaban El volumen El volumen Tiene que trabajar Los volúmenes Y trabajarle Un poquito más La ecualización El bajo Estaba muy explayado Lo que necesita Es la comparación Y volumen Tienes buen conocimiento De elaboración En cuestión De crear Composición musical Crear Que es Composición musical Está muy bien Y se escucha bien Los sonidos Lo que le faltaría Es trabajo Tiene buenos cambios Tiene buenos cambios De melodía Las baterías Todo eso está bien Todo eso está bien Lo único que le faltaría Es la ecualización Y los volúmenes Trabaja los volúmenes Que eso también Es muy importante Dentro de lo que es La producción musical La mezcla Trabaja la mezcla Y nosotros Tenemos unos tutoriales También ahí Que estoy yo Explicándole Cómo trabajar Lo que es la ecualización Vamos a ponerlo arriba En la descripción Hay que ponerlo arriba Para que entres ahí Y veas ese videíto Exacto Son truquitos Que te pueden llevar De ese sonido Que está muy bien Porque se escucha bien No es que estamos diciendo Que está mal Está haciendo buen trabajo Buen trabajo Porque eso es lo más difícil Llegarle a la producción Lo que es difícil Es que tú puedes hacer Buenas melodías Y que tú mezclas Esa creatividad Tiene la creatividad Tiene la creatividad Tiene el 90% del trabajo De hecho Lo que te falta Es ese 10% Que es la mezclita Que eso es Porque tú a poco Ajustas tu oído Y ya tú ves Dónde vas a poner el volumen Exacto Vamos a ver el estudio Vaya Pero muy duro La semana pasada Esta gente nos sorprendió Ah mira este Nos sorprende también Con una laptop Hablando de eso Y mira Lo que te digo Nos sorprende Con una laptop Podemos entender Podemos entender Que de dónde viene La mezcla Sabe Que el desnivel De los volúmenes Sabe Podemos entender De dónde viene Porque estás bregando Con las bocinitas Si no es que Si no es que me equivoco Ahora Martín Tiene más equipo ahí El listado Dice Nos escribió Que la laptop Que usa Es una Lenovo Que ya está viejita Y los El ventilador Que tiene Integrado Ya no funciona Entiende Que el calor Que el calor Que produce Exacto Le impide Y le bloquea Seguir con los proyectos Los audífonos Que muestra Son Lo que tienen ahí Con unos viejitos Que están viejitos ya Solo se escucha De un solo lado Ah Alguien El lado izquierdo Se escucha Que diablo Coño Está haciendo magia Los pegó Con una cinta Con un pego Con Con Cinta adhesiva El DJ Tobio Que usa Es el estudio El demo Y Eric G Ese es el equipo De Eric G El tipo No El tipo Está de Envejoseo De verdad No De verdad Que hay que Dársela Ya entendemos Por qué los volúmenes Están un poco Distorsionados Pero Yo hasta te aplaudo Por acá Papá Porque es que Te lo mereces Porque es que De entre brother Tiene tremenda Creatividad Mano Va Súper Por buen camino Si mano Ahí tenemos El estudio Tranquilo Que cuando tengas Tus cositas Vas a volar No se limiten Productores Sigan el ejemplo De Eric G Exactamente No me entienden Exacto Así uno empieza Con los headphones Y Y vieron Y vieron Esa es La dinámica Del beat De Eric Que tiene muchos cambios Sí Y el hombre Tiene la versión Demo De FL Studio Y con unos headphones Que solo le funciona Un solo lado Y una computadora Que lo que Le faltan Son dos respiras Y se le muere Exacto Eric G Nos pones en los comentarios De donde eres Buen trabajo Gracias por someter Tu set up La foto de tu set up A Bocas para productores Y tu beat Sigue así adelante Mi hermano Sí De verdad Sí Te respeto Ok Vamos para el próximo Tenemos a HTO Representando No nos puso HTO No nos puso De donde es Uy Ten y G No Sí Hola Ey Ahora veanle HTO 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 Yo sé que tú le metes Muy bien Pero Ey Muy duro Está muy duro Estamos Ey Yo soy Fútbol Ocast Metiéndole Está duro Está duro Está duro Está duro Es para Es diferente Es diferente Le tuve el tiempo ¿Verdad? Está más rápido ahora Este video tiene la grasa Trajo el ritmo Para tumbarla Toda la casa Ey Está duro Está duro Es la melaza Uh Oye ¿Qué pasa? Tienes que te spune De donde tú Vienes Tienes los cambios Tienes cambios Tienes cambios Tienes sonidos Tienes guitarra Tienes guitarra Ahora Wow Wow Cabrón Está viva Está viva Está viva la pista Está ganando Turísimo Con el rap Así que tienes que poner De donde eres Para saber brother Me gustó ese rap Cabrón Estaba raro Está diferente Está bien distinto Nos puso Con el flow Kenny G Con el saxofón Con jazz Con todo Trajo todo El hombre Después cambió Cuando empezó El hip hop Bien duro Después con la Con la La guitarra La guitarra eléctrica Exacto Y como que le subió el tempo La trompeta La trompeta Bien cabrón H.O.C. Todos los instrumentos H.O. Vino matando Sí Sí La adornó Como árbol de navidad Vamos a ver el estudio ¡Bum! Ahí está Ah, es que el hombre Está bien Seteado Es obvio Ahí tiene Tiene el MPC Ahí está Y las baterías Salen bien crispy Ahí está Tremendo equipazo ¿Es una Mac lo que tiene O el teclado Que le parece De Mac O eso es Mac? Tenemos aquí La descripción Que H.O.C. Nos envió Vamos a escuchar Tiene una Mac Mini Y7 16 GB de RAM De interfaz Tiene la RME Fireface 800 Usa Cubase 10.5 El controlador De los monitores Es Pues el Control Ah, control de monitores El Mackie Big Knob Los monitores Son los Yamaha H.O.C. ¿Qué tamaño es ese? 8 Los 8 8 pulgadas Sí Los headphones Los Audio técnica ATHM 40X El micrófono Es un Rode NT1 Tiene equipo Tiene un Warm Audio WA12 El compresor BBX Max Compresor Tiene la Yamaha S30 Y tiene el Akai MP D22 Ese El drum pad Es el drum pad So H.O.O. Estás matando Bien duro En el hip hop Y tienes Tu buen juguetito Ahí Exacto Nuestro respeto Para H.O.O. Gracias por someter Tu instrumental Y tu foto De tu estudio Respeto siempre Sí Sí Está bueno Tienes que poner De dónde viene Exacto En los comentarios Abajo Para que todo el mundo Sepa De dónde es que está De dónde es que está metido Music Representando Carolina Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico En la casa Representando Bien empaquetado James Sí Lo que trae James En el mercado El James 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 Mack Esto es hip hop ¿Verdad? Esto es un loop ¿Verdad? Un sample Un sample Exacto Esto es rap El J.P. Oooo No, no. No, no. No, no. Otro comentario, no sé, porque puede ser que no se escuche muy bien con estos headphones, pero en el kick, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hay una parte cuando da duro el bajo mezclado con el kick, se escucha un poquito distorsionado. Ok. Seguro. Está bien bonito. Me gusta el espacio ahí que tiene. Y tiene acústico en las paredes también que se ven, si no me equivoco. Ok, tengo aquí el equipo. Tengo aquí el equipo. Tiene de los monitores, tiene unos Yamaha HS5. Este interface tiene la Focusrite solo tercera generación. Ahí está, el cobrillo de la Focusrite. Durísimo. El microcontroller tiene el KeyStation 49 de M-Audio. Tiene otro controller, el Akai MPD218. Akai MPD218. En la esquinita yo tengo un micrófono, si no me equivoco, a mano derecha. ¿En el micrófono? El micrófono tiene el Audio Technica 2020. Ok. De Priam tiene el Warm Audio WA73. El DJW FL Studio 20. Y los plugins que tiene son los Wave Gold Bundle. Wave Gold Bundle. De Carolina, viviendo en Florida. Jamie Music. Duro, duro. Representando también Carolina. Ahí está, Carolina en la casa. Duro. Gracias por someter tu pista y tu estudio a Posca para Productores. Sigue metiéndole, sigue en el joseo. Vamos para el próximo. Dale, zumba, zumba. Ahora tenemos a Sweet Freshie Sweet. Freshie Suey. Sweet Freshie Suey. Sweet Freshie Suey. Ahí, 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 ahí agarramos. Ese es chino o algo así. Sweet Freshie Suey. Sweet Freshie Suey. Sweet Freshie Suey. Vamos a ver lo que trae Free Chachichui. Vamos a ver que Free Freshie Suey le mete. Está hasta larguito ese nombre. Lo puedo repetir, bro. Pero bueno. Sweet Freshie, le voy a decirlo. Sweet Freshie. Sí, exacto, ya está. Sweet. Sweet. Es sweet de dulce. Sweet Freshie Suey. Fretchy Beats. Está Fretchy. Fretchy Beats. Ahí está. Sweet Fretchy Beats. Esto es como un lunch. Como sexosa. Afrodisiaca. Verdad. Aquí le pueden meter el de Weekend, le pueden meter bien duro el titilo, ¿entiendes? Man, hay que una canción que me recuerda a esta. De Snoop Dogg. Sexual eruption. Sexual eruption. Sexual eruption. Exacto. Sexual eruption. Seguimos, bro. Es como que hablar pesado. Ey, ey, ey. Mami. Mami. Ven para casa. Mamacita. Mamacita. Baby. Con la voz de Lennox. Así. Ya lo puedo hacer. Mamacita. Mamacita. Sweet Fretchy. Yeah. Está Fretchy. Está Fretchy el beat. Está para el lunch. Está para el traguito. Exacto. Está para el lunch. Duro. Sweet Fretchy. Está matando. Bueno. Aquí dice, el beat fue creado en FL Studio 20. Ok. Después fue exportado por pistas para ser mezclado y masterizado en Qubase 10.5. Este beat no ha sido creado a través del método del sampling, sino que las melodías han sido creadas por mí desde cero. Ok. He utilizado plugins nativos de Qubase como Ritter Lodge, el cual tengo instalado dentro de FL Studio también. La mezclamalización se realizó con los plugins nativos de Qubase. Nice. Sobel usa Qubase y FL Studio. Sí, sí, sí. Entiendo. Vamos a ver el set. El estudio y hay que saber de dónde es también. Sí. Pero parece que no puso dónde es. No. Coño. La gente han fallado ahí. Y las instrucciones lo dice bien claro. Tienen que poner de dónde son. Sí, para que sepan la gente, coño, para que representen el país. Exacto. Ahí está. Ok. Vamos a ver. Ahí nace. Tiene un MPC 5000. Tiene un Roland Octa Capture de interfase de audio. De micrófono un MXLV67. Tiene una Tascam Porta Studio 424. De grabadora de casete de multipista. De grado MIDI tiene un Oxygen 25 de M-Audio. ¿Veis? Tiene de headphone los Audio-Técnica ATH-M50X. Ya son dos con el mismo. Y tiene también los monitores, los JPL-LSR305. Tiene otra lista bien amplia ahí también. Pero eso es lo que es un resumen de su equipo. Ok. So, Sweet Freshie. Tiene un estilo único. Usa el Vibe. Y tienes un flavor distinto. Sigue tu línea. Sigue esa línea. Muchas gracias por someterle el beat. Gracias por someter tu pista. Tu estudio. Sigue en el joseo. Ok, vamos para el próximo. Ok, el próximo productor se llama Ready Beats. Ready Beats. Ready Beats. Ahí está. Como abuela de Embo. Tato. Oh, el primer cambio. ¿Cómo es el nombre del hombre? Ready Beats. Ready Beats. Ready Beats. Ahí tenemos a Ready Beats. Ready Beats. Ready Beats. Entiendo que... Yo le cambiaría esos sonidos. Sí. Yo entiendo que como que los sonidos están como que chocan. Sí. También... Repetitivo... 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 ¿Qué más? Un par de cositas. Un par de hidramadí. Las baterías también le daría más. De mi opinión en la batería. Esas son... Las baterías se escuchan más allá. Más fuerte, más pepa, más... ¿Sabes lo que pasa con las baterías? Yo creo que cogió el sample y lo puso ahí y lo trabajó ni nada. Eso es lo que yo escucho. Como un sample que lo cogió y... Travió el loop y... Exacto. Y ya está. Y a veces son loops... Hay que tener cuidado. Trabaja las baterías tú mismo. Tú lo puedes trabajar y después... ¿Entiendes? O también el loop lo puedes cortar y trabajar la batería y trabajar el sample. Hacer lo tuyo. Ese loop tú lo puedes venir y trabajar, hacer lo tuyo, cortarlo. Puedes venir y añadirle más percusión. Exacto. Cortarle alguna frecuencia. Tú sabes jugar con él. Lo modifica entero y lo haces tuyo y sale algo... No está mal la pista porque está... No, no, no está mal. Pero pues yo le haría esos cambios, el cue, le cambiaría los sonidos, eso. La misma melodía pero diferentes sonidos. Porque entiendo como que se pierden. Como que hay un sonido, el del piano, se escuchaba medio raro. Ajá. Pero nada, ¿sabes? La cuestión de esto de producción y lo que estamos haciendo dentro del podcast es ayudándolas que ustedes puedan mejorar esas cositas porque nosotros tenemos cierta experiencia dentro de este mundo y llevamos bastantes años. Y nada, que podamos ayudarlo a ustedes en ese proceso de crecimiento dentro de la producción musical. No hay problema que en este caso, que en este caso es reggaetón, nosotros que si te pones a pensar nosotros inconsciente o conscientemente todo el mundo tiene el oído, aunque esté desentonado, aunque no sepa de música, tiene el oído para reggaetón porque nosotros nacimos, vivimos y dormimos esto todos los días porque eso es lo que se hace aquí. Sabe que el mar de Santanao aquí tiene el oído para el reggaetón, así que créeme. Pero sigue, sigue trabajando, se escucha bastante bien, solo esos cambios experimenta más. Se escucha bien. Un poco más allá. Tiene buen ritmo. Un poquito más de pepa, un poquito más de cuerpo para tu pista y estás en donde. Trabajarla, trabajarla. Bueno, aquí no escribe Ready Beats, no tiene estudio como tal. Tiene una laptop, se hace lo que se puede. Ah, perfecto. Tiene 2 GB de RAM, 400 GB de memoria de disco duro. Es algo básico. Aguanta el FL Studio. También estamos... Estoy recién empezando en esto de la producción y mezcla. Perfecto. El hombre es nuevo en esto. Sigue estos consejos, trabaja más la mezcla. Vas muy bien en cuestión de... Si quieres hacer reggaetón, pues el fundamento de reggaetón, pues lo tiene. Almar el instrumental lo tiene hecho ya. Sí, pero que nada. Almar el instrumental de reggaetón ya lo está armando bastante bien. Solo pues en la selección de sonido... Y te entendemos. Trata de venir y coger otro sonido. No choquen uno con otro. Las baterías, trabaja las más. Exacto. Dale más EQ, más pepa el kick. Y también que... Que nada, que vea tutoriales, que vea, hermano. Hoy en día como vuelvo y repito mil veces, tiene YouTube. ¿Sabes? Qué mejor que YouTube. Que ahí tú aprendes de todo, a trabajar bien. Necesitas baterías o mejores sonidos. Tenemos aquí mismo disponible. Exacto. En lo que yo soy productor. Y te fijas bien, en el episodio anterior hablamos de un budget, del dinero que teníamos para comprar las herramientas que necesitamos para producir. Exacto. Y entonces, si te fijas hoy, a lo mejor tú no tienes el budget entero para comprarte todo, pero a lo mejor, por que te compre un iPhone y esos iPhone te van a ayudar la mayoría de los problemas. ¿Me entiendes? Que si tienes un iPhone malo y si tú cambias los iPhone nada más, te va a ayudar. Si no tienes iPhone y te puedes comprar los monitores, te va a ayudar. Que no te tienes que comprar las cosas completas, simplemente con un detalle de un instrumento nuevo que te ayude con la música, pues te puede ayudar. Exacto. Perfecto. Vamos para el próximo. Tenemos a Destro la Musa. Vamos a ver qué musa trae la musa. Destro la Musa. Iba a destruir con su musa. Desde Trujillo Alto, Puerto Rico. Esa misma es. Destro la Musa. Desde Trujillo Alto, Puerto Rico. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué es esto? ¿Trap o reggaetón? Esto es... Para mí que es un reggaetón. ¿Reggaetón? Para mí es rap. Vamos a ver. Uh, cambió a trap. Trap. Ah. Para mí era rap. ¿Puede ser rap? Ya con ese snail así, yo creo que ese catalogo ha entrado. Sí. Y los hi-hat. Ey. ¿Cómo un clubbing? Lo cambió. ¿No? Es un West Coast. Eso es un flow. Ajá. YG, Nipsey Hussle. El bajo. A los... A los DJ Mustard. Ey, ey. Destro la Musa. Tiene buenos cambios. Ey. Ahí tenemos a Destro la Musa representando Trujillo Alto, Puerto Rico. Duro, duro, duro. Aquí tenemos también... Nos envió el estudio. Tenemos el estudio de dentro. Está buscando ese... Tenemos... De los monitores tiene la Adam T7V. También tiene una M-Audio y un subwoofer. Los M-Audio son los primeros monitores que... El de abajo. Que se acostumbró a su sonido. Y lo usa como de referencia. Tiene el... El Arturia Keylab 49. Tiene la M-Box. Está confiado. Interfase. Ah, M-Box. Mira la M-Box ahí. ¿Diantre? Esa es una Survival ahí. Exacto. Esa es la 3. La M-Box 3. Ya, 3, sí. Después de la que yo tenía. La negra. Ajá. Destro. Y esa M-Box todavía está dando candela. Coméntanos ahí. ¿Cómo te has ido con la M-Box? Porque a mí me salió bien mala. A mí también. Problema del White Noise cuando subía el volumen y cuando bajaba el volumen. Interferencia también tenía. Sí, la M-Box. Pero como que tenía ese fallo. Cuando era en DigiDesign, cuando cambió a Avid, se fastidió todo. Tiene una Solid State Logic SSL 2 Plus, que esa es nueva. Esa es la nueva línea de interfase de la SSL Solid State. Ah, ok. Esa es la de. Me dicen que son bien buenas. De headphone tiene la ATH M50X. Y tiene también los ATH M50X Limited Edition Purple Headphones. Ok. So Destro está equipadito. Equipadito. En su setup. Estamos ready, Destro. Sigue metiéndole. Gracias por someter tu estudio y tu instrumental a podcast para productores. Muy bien. Duro, duro. Vamos para el próximo. Vamos, vamos. Vamos a seguirlo. Este es el último. Ya tan rápido. Tenemos a Somos Música. Somos o Somos. Somos. Ok. S-O-M-O Música. Ok. Somos Música. De Concepción, Chile. Vamos a hablar de una breve. ¿De Chile? Chile. De Chile. Hasta ahora el primero de Chile, yo creo. Exacto. Lo voy a atrever a adivinar y yo creo que esto es un rap de Chile. A ver. Representando a Chile. ¿Qué tú crees, Lessie? Rap. Que es un rap. Esa gente le corre el rap por las venas. Vamos a ver qué nos trae. Para mí que es un reggaeton, Lessie. Sí, puede ser que sí. Ey. Ahí está. De primera. Somos Música. Desde Concepción, Chile. Ahí le están dando por el lado que le gusta a Nailu. Sí. 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 Y está dando por el lado que le gusta de Nailu. Y está dando por el lado que le gusta a Nailu. Y está dando por el lado que le gusta a Nailu. bien y tenemos a somos música desde concepción chile suena bien esa base de cita si va a ser a la que le diría no sé si ustedes escuchan a la vida está chocando el sonidito ese como del ambiente atrás si tiene dos que no se pueden identificar y el kit está bien alto en comparación con la melodía aquí que está super la super muy arriba de los volúmenes y el líquido los volúmenes líquido y los volúmenes están un poco hay mezcla ya no nos ha pasado anteriormente jamás llegar a ver el equipo del hombre y después digo porque siempre con razón está tan duro el hombre vamos a ver el estudio vamos a chequear el estudio para mí que ese puede ser el caso y también somos músicas concepción chile esas bocinas son bocinas de estudio yo creo que son jpl si tiene produce ok dice que él es productor chileno lleva de cerca de cinco a seis años produciendo grabando y mezclando y masterizando el equipo consta de la jpl 30 p mk2 interfase un streamboard un r44 la laptop una del g3 de 10 w usa pro tour es el estudio y su microphone un audio nova ok y tiene un drum set section uno de acaje ok ok nada yo lo que le digo a somos está muy buena la base cita se por la línea que se quiere ir que es una línea de un tropecales un tropecales un poquito más de mezcla ese sonido que está chocando o cambiarlo por otro y buscarle buscarle la vuelta tiende sí 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 y como como se le puede decir se le está criticando mucho aquí la mezcla y que se llena tiene que ser una crítica es una buena crítica constructiva que a todos nos pasa porque hasta a mí me pasa cuando me toca mezclar mis trabajos sabe tengo que trabajar la tengo que coger un break refrescar los oídos volver otra vez y sabe es una batalla constante no es que se le está criticando la mezcla sino se le está dando una opinión para que en ese es el área que tiene que trabajar y ya tú verás que tu trabajo mejorará y claro no sé el consejo que yo le diría como yo hago también yo literalmente de cual hizo todos los sonidos aparte y empiezo trabajando todo negativo negativo 8 negativo 8 más o menos que ninguno ningún sonido sobrepase ese negativo una vez que ya tengo todo cuadrado ajustó los volúmenes los bajos un poquito más todavía el cual hizo más le cortó la frecuencia que no estoy utilizando sabe yo estoy a veces uno piensa que hace una pista en un día a mano no suena así yo me darlo a veces una pista loco yo he estado a veces 23 semanas full de día o metido a trabajando nada más esos bits a ese nivel donde van y buscarla en que buscarle la vuelta a esa mezcla para que para que se escuche bien entiende porque se escucha un poco más profesional so nada gracias somos por someter tu pista sigue metiendo mano ahí trabajando la mezcla masterización gracias por someter tu estudio y tu instrumental gracias por el apoyo so viene la parte 3 de escuchando los ritmos y viendo los estudios de nuestros seguidores acuérdate seguir las instrucciones instrumental fotos y de dónde eres bien importante se quedó mucha gente fuera de la trama si se quedaron un montón de gente fuera y tenemos los emails todavía llenos no envíen canciones completas no estamos escuchando los instrumentales esto es de producción para productores para escuchar la producción y la calidad o sea ritmo o sea pistas que sean más sonido acuérdense enviar su ritmo a yo soy productor aroba gmail.com o a podcast para productores aroba gmail.com si no estás suscrito suscríbete comenta y danos like si no te gusta el vídeo también danos dislike pero si dades dislike comenta el por qué no diste el dislike me puedes seguir en todas las plataformas digitales como drama belly beats pueden seguir a mí dentro de las redes sociales como nailu underscore music en instagram nailu music en facebook también me pueden conseguir como nailu en youtube y spotify para poder escuchar la música estoy soltando últimamente en las redes este que te habla aquí el léxico a mí me puedes conseguir como léxico pr en instagram en facebook y en youtube si aún no he escuchado el tema el sencillo que yo tengo 86 tradición métete a mi canal de youtube chequeate el videíto es producido por drama belly métete y comenta para que me digas a ver cómo quedó el videíto y si te gusta la canción duro duro también también tenemos ahí el tema de nasty que estoy soltando por youtube nasty está nasty para que puedan ver la producción musical todo lo trabajo yo el beat ahí está todo hecho por mí el vídeo todo eso para que vean lo que nosotros trabajamos como también drama belly le mete a lo que es también a vídeo o sea de todo el corillo aquí tenemos esta gente son la maquinaria si yo hice el vídeo de 86 traición si también hizo el beat drama belly hizo el beat también exacto nada gracias a nuestros seguidores por seguir apoyando este podcast o nos vemos en el próximo episodio mi gente bien gracias sin tonice y pégate es que yo cabrón sin tonice y pégate huevote para nada y ¡Suscríbete al canal!